365 DNI se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a Netflix. Desde que se estrenó la película polaca se ha mantenido en el primer puesto del top 10 de los más vistos en diversos países. Ya que la historia de amor entre Máximo y Laura ha tenido una buena acogida y hasta la han comparado con 50 sombras de Grey, ambas historias cuentan con escenas sexuales muy comentadas y eso también ha provocado que se inicien las comparaciones entre sus dos protagonistas Máximo y Christian Grey. Michel Moron es el encargado de interpretar el protagonista de 365 DNI y Jaime Midorran hace lo propio en la adaptación de la trilogía escrita por E.L. James. Tanto ha sido el alboroto que se generó que muchos se han empezado a preguntar si realmente los dos personajes se parecen. Así que en este vídeo haremos una lista de comparaciones. Soy Emanuel y empecemos con el pasado. Los dos personajes cuentan con un pasado un tanto traumático, aunque la vida de Christian es mucho más dura. El protagonista de 50 sombras de Grey nació en Detroit, Estados Unidos y su madre era una drogadicta y prostituta y su chulo maltrataba a ambos. El personaje de Doran, entre otros tantos abusos, sufrió golpes con el cinturón y quemaduras de cigarrillo. Cuando su madre murió de una sobredosis, él tenía sólo cuatro años y pasó cuatro días junto al cadáver antes que la policía descubriese lo ocurrido. Tras este trágico suceso, Christian fue adoptado por los Grey. La película 365 DNI no hace referencia a la madre de Massimo, pero sí podemos ver a su padre, el líder de una banda de mafiosos, al inicio del filme justo antes de que muera delante de los ojos del protagonista. Este suceso lleva a Massimo a convertirse en el nuevo jefe de la organización criminal de su padre. Su trabajo. Uno de los elementos comunes entre Christian y Massimo es que ambos tienen mucho dinero. No obstante, sus ganancias no proceden de los mismos servicios. El protagonista de 50 sombras de Grey es el CEO de una empresa llamada Grey Enterprises Holdings Inc., que es líder en tecnologías de comunicación, fabricación ecológica y soluciones agrícolas de próxima generación. Por otro lado, Massimo tiene un oficio ilegal. Es el líder de una banda mafiosa siciliana de la que se convirtió en su jefe tras la muerte de su padre. Y obviamente vamos con sus gustos de ustedes entienden. Christian Grey solo practicaba el... Con sus parejas que eran sus sumisas. El protagonista no tiene intención de enamorarse, así que al inicio de la trilogía, su relación con Anastasia hace que no vaya a más del sexo. Además, ya es bien famoso su cuarto rojo del dolor, repleto de juguetes sexuales. La dominación también forma parte de las prácticas sexuales de Massimo, y el protagonista cuenta con algún que otro juguete en común con Christian Grey. Es el caso de la barra espaciadora, a la que Massimo llama tubotelescopio. No obstante, este último no es tan peculiar como Christian Grey, y no necesita que sus parejas firmen un contrato. Su historia de amor. Christian Grey no buscaba una pareja en Anastasia Steel, tan solo alguien con quien poder llevar a cabo sus prácticas sexuales. Pero al final se terminó enamorando, casándose y formando una familia. Massimo, sin embargo, buscó a Laura desde que tuvo una visión de ella cuando estuvo a punto de morir. Una vez que la encontró, en lugar de acercarse a ella, teniendo presente la libertad de la protagonista, decidió secuestrarla, y darle un año para que se enamorase de él. Algo muy diferente al caso de Christian Grey y Anastasia Steel. Sus enemigos. Tanto Massimo como Christian Grey cuentan con algunos enemigos. En el caso del protagonista de 50 sombras de Grey, es Jack Hyatt. Este personaje vivió en la misma casa de acogida que Christian, cuando eran niños, y lo odiaba porque fue adoptado por los Grey y él no. Esto lo llevó a desarrollar un odio por Christian, que cuando se vuelven adultos, se convierte en jefe de Anastasia, y trata de sobrepasarse con ella. Pero al no conseguir nada, en 50 sombras liberadas, ataca a Ana como venganza contra Christian. En el caso de Massimo, sus enemigos también van a por su pareja, para hacerle daño. Marcel Nacho Matos. Es el líder de la banda rival. Y en la secuela secuestra a Laura. Esto deja varias incógnitas. ¿Será que Laura se enamora de Marcel Nacho Matos? Suena loco, lo sé, pero esto aparece en la secuela del libro. ¿365 DNI tendrá secuela en película? Pues muy probable, debido a la receptividad que ha tenido. Y estaré hablando de este y otros temas en próximos videos. Si quieres enterarte cuando lo suba, puedes suscribirte al canal. Y sin más nada que agregar, soy Emanuel y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!